En una ceremonia realizada en el Auditorio del Colegio Lasalle, 37 profesionales se graduaron de diferentes programas de especializaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy se graduaron en especializaciones de gerencia de proyecto y especializaciones en gerencia educativa, dos áreas que fortalecen a los profesionales que participaron en este programa. Leonidas López, rector general de Uniminuto, señaló que de los graduados se espera que continúe viviendo los principios, valores y pensamientos de esta corporación universitaria que tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las personas y las comunidades marginadas. Quiero recordar que Uniminuto es una obra del padre Rafael García Herreros. Rafael García Herreros nació en Cúcuta y su obra a través de todo el país, no solo en educación sino en vivienda, en colegios, en cultura, pues es un testimonio que se origina en esta región. El principal reto de Uniminuto, además de cumplir su misión de ofrecer oportunidades de educación en muchas partes del país, está relacionado con mejorar sus servicios, la calidad como la prioridad esencial. Programas de acreditación voluntaria, programas de acreditación institucional, sistemas de gestión de calidad certifican ese compromiso. Para los graduados salir de esta reconocida institución significa tener los mejores conocimientos tanto profesionales como humanos. Bueno, definitivamente la Universidad Minuto de Dios nos deja un gran valor. Hoy recibe el título de especialista en gerencia de proyectos. Las fortalezas muchísimas son valores, bendiciones, las instalaciones que tiene, no solo las físicas sino el talento y el personal humano que hacen parte de esta universidad, aportan al desarrollo de una persona como profesional. La Corporación Universitaria Minuto de Dios continúa en su proceso de ofrecer educación de alta calidad, de fácil acceso e integral.